¡Gracias! Esto que yo aquí les cuento ocurre una noche Allá por mi pueblo Villacobadonga Villacobadonga La luna se va asomando por el horizonte Vigilando el valle redonda, redonda, redonda Y surgió del cacerío una rara villa Con sabor a gaita y empezó la ronda Y empezó la ronda Cuando de lejos un grito se escucha De pronto la luna se apaga Todo queda sombra Todo queda sombra Viene la bruja, viene bailando Y la guiampa, ya está brujando Viene la bruja, viene bailando Y la guiampa, ya está brujando Esto que yo aquí les cuento ocurre una noche Allá por mi pueblo Villacobadonga Villacobadonga Al llegar la medianoche del encantamiento Va quitando pena, va quitando pena Va quitando pena Y en todos los corazones hay como un hechizo Que se va encendiendo con la luna, con la luna llena Porque si al sonar de gaita toda esa alegría Las penas son malas, las brujas son buenas Viene la bruja, viene bailando Y la guiampa, ya está brujando Viene la bruja, viene bailando Y la guiampa, ya está brujando Viene la bruja, viene bailando Y la guiampa, ya está brujando Viene la bruja, viene bailando Y la guiampa, ya está brujando Viene la bruja, viene bailando Y la guiampa...